Hola a todos, mi nombre es Marta Lucía, bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos los nuevos suscriptores, muchas gracias por comentar y por compartir. En el día de hoy te voy a enseñar cómo tomar las medidas para hacer una blusa sencilla como esta. Además, cómo se toma para hacerla con una manguita. Te invito a que me acompañes hasta el final del video. Para hacer el patrón de blusa se toman tres medidas fundamentales. Se toman los largos, se toman los anchos y se toman los alrededores. Alrededor de busto o alrededor de pecho es la primera medida que yo en particular tomo, que es alrededor de donde está lo más prominente del pecho, con los dedos metidos por dentro. Después tomamos alrededor de cintura, lo más apretado posible, debemos decirle a la clienta que se ponga las manos en la cintura. Y también tomamos alrededor de cadera de la misma manera del busto, por la parte más prominente de la parte posterior de la clienta. Estos son nuestros alrededores. Después vamos a tomar los anchos. Vamos a tomar ancho de pecho, de frente, o sea, ancho de frente. Y vamos a tomar ancho de espalda. Estos son los dos anchos fundamentales que vamos a tener, aunque bueno, tuve un profesor hace mucho tiempo que también tomaba el ancho o la distancia que había entre pecho y pecho. Eso es para una medida que él hacía de pinzas. Entonces, tenemos que tomar los largos, las alturas o los largos, como te decía. Esta la tomo, la que voy a tomar ahora, para saber dónde voy a colocar en el patrón el alrededor de pecho. El alrededor de pecho, alrededor de busto, y tomo la altura de busto o la altura de pecho. El largo de calle, para saber dónde voy a colocar el alrededor de cintura, tomo el largo de talle de frente y también tengo que tomar el largo de talle de espalda. Para saber dónde voy a colocar el alrededor de cadera, pues voy a tomar la altura de cadera, que es desde la cintura. Recuerda que la clienta debe tener las manos puestas en la cintura. Hasta la parte igual más prominente, posterior de la persona a la que se le está tomando las medidas. Y, por supuesto, debemos tomar el largo de la blusa que nosotros vamos a confeccionar. Además de eso, tenemos que tomar el hombro de esta manera, desde donde empieza aquí la unión de cuello y hombro hasta la parte más prominente del hombro, aunque después nosotros lo rectifiquemos en el patrón y lo rectifiquemos en la persona o en uno mismo, si queremos que esté más afuera el hombro o más caído como en esta. Y además de eso, tomamos la sisa. Yo la tomo a todo alrededor de lo que es el hombro. Bueno, este maniquí está sin brazos y, bueno, tomamos este alrededor. Otras personas alrededor del hombro, toman esta medida como sisa, que es la parte más ancha del brazo. Si vamos a hacer una manga, pues debemos tomar desde donde empiece el hombro hasta el largo de la manga. Si es manga corta, por aquí, y si es manga larga, pues debemos doblar el brazo. Y entonces esta sería la parte de la manga larga. O sea, el brazo debemos doblarlo así. Ya eso es cuando es una manga larga. Y el ancho de manga, pues ese es el que para mí corresponde a lo que otras personas ponen como sisa. Estas son las medidas fundamentales que yo utilizo para hacer un patrón de blusa. Una que también debemos tomar es, si la clienta nos ha traído un modelo para hacer que sea con este tipo de escote, pues debemos tomar desde el cuello hasta donde sería el escote que nosotros queremos hacer. Quiero puntualizarte, antes de terminar, que estos tres tipos de medidas que te dije desde el principio, los largos, los anchos y los alrededores, a la hora de llevarlos al patrón, se mantienen de esta manera. Los largos se mantienen igual. Los anchos, tenemos que doblar la cinta métrica. Por ejemplo, este ancho nos da 36 y bueno, sabemos muy bien que la mitad de 36 cuál es, pero a la hora de colocarlo en el papel del patrón, pues lo doblamos a la mitad y tomamos esta medida primera que es 18 a la hora que vamos a plasmar las medidas en el papel para sacar el patrón. Y los alrededores, pues lo tomamos la cuarta parte. Si queremos, lo podemos dividir primero en dos los anchos y después en cuatro los alrededores, pero esto es una medida muy fácil, doblar a la mitad y después volver a doblar a la mitad y ya te queda el cuarto. Si te ha gustado el video me das un like, si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones, comenta si tienes alguna pregunta que hacer, alguna sugerencia para algún modelo de blusa que quieras hacer, comparte el video. Y muchísimas gracias a todos.